Desde su entrada en la familia real británica, Meghan Markle ha sido observada de cerca, especialmente en sus interacciones con Kate Middleton. En un vibrante encuentro en Wimbledon 2019, los gestos y expresiones de Meghan, siempre tan elocuentes, no pasaron desapercibidos. Durante el partido, los flashes capturaron momentos que hablaban por sí solos. ¿Qué emoticones escondían esos gestos de Meghan hacia qué? Los expertos en lenguaje corporal no tardaron en interpretar la incomodidad palpable y el posible rechazo entre ambas duquesas. La final femenina de Wimbledon en 2019 no solo ofreció un emocionante espectáculo deportivo, sino que también sirvió como un escenario revelador para las dinámicas internas de la realeza británica. Ese día, Kate Middleton y Meghan Markle, ambas esposas de los hijos de Lady G, acapararon los titulares al aparecer juntas en las gradas. Sin embargo, detrás de las sonrisas protocolarias, se insinuaba una historia más compleja. Cuando Meghan Markle llegó a las gradas, fue colocada en una posición incómoda, entre las hermanas Middleton. Aunque todos intentaban mantener una apariencia de armonía y camaradería, los gestos y el lenguaje corporal de Meghan revelaban una incomodidad que se había gestado mucho antes de que, los cuatro fantásticos, como solían llamarlos, se desintegraran. Las miradas fugaces y los gestos que parecían más cuidados de lo habitual dejaron entrever tensiones subyacentes. Según James, durante el partido pudimos observar cómo Meghan Markle quedaba atrapada entre las hermanas Middleton, aparentemente en un gesto para demostrar que la esposa de Harry era bienvenida y se integraba como parte de la familia. Sin embargo, las fotografías del evento revelaron que Meghan pasó la mayor parte del tiempo mirando hacia adelante, sin interactuar significativamente con Kate o Pippe. Aunque las sonrisas y gestos educados estaban presentes, el lenguaje corporal de Meghan, según los expertos en etiqueta real, sugería una leve tensión o incomodidad. Pippe parecía más relajada al interactuar con Meghan, aunque en ocasiones Meghan se tocaba el cuello, indicando cierta incomodidad, o se cruzaba de brazos, como formando una barrera, explicó la experta el lenguaje corporal. En contraste, Kate Middleton, ahora princesa de Gales, adoptó posturas cuidadosamente elegidas para hacer sentir cómoda a Meghan. En lugar de cruzar los brazos, Kate entrelazó las manos detrás de la espalda, mostrando una actitud extremadamente educada y acogedora. En su reveladora entrevista con Oprah Winfrey en 2021, después de la decisión de los duques de Sussex de apartarse como miembro senior de la familia real británica, Meghan Markle fue abordada sobre su experiencia en Wimbledon junto a Kate y Pippe Middleton. Lo que inicialmente parecía ser un día de esperanza y acogida, donde Kate Middleton se esforzaba por ayudar a Meghan Markle a adaptarse, fue un punto de inflexión crucial en la narrativa pública. Según Meghan, aunque las apariencias podían sugerir armonía y bienvenida, su experiencia personal fue más compleja. En la entrevista, se abordaron los momentos detrás de las cámaras, donde incluso gestos aparentemente amigables ocultaban tensiones subyacentes. El lenguaje corporal de Meghan en aquel día, según ella misma explicó, reflejaba una mezcla de esperanza y, al mismo tiempo, una sensación de no estar completamente integrada. De esta manera queda claro que el lenguaje corporal de Meghan Markle durante la final femenina de Wimbledon 2019 era exactamente como parecía. Según los expertos, los gestos de Meghan, como cruzar sus brazos alrededor de su torso, no solo indicaban incomodidad, sino que también sugerían una tensión subyacente en su relación con Kate Middleton.